El efecto de Paco Stanley en las elecciones de México del 2000 y su efecto negativo en la campaña de Cárdenas. Situaciones ya más grandes, por así decirlo, en la salud de México. Se ha sido muy ligado esta situación de todas estas sustancias ya ilícitas que han sido marcadas en México y más que nada en la época justo fue en los 90-2000. Fue muy marcado en Televisa y en Tebastica, ¿no? Que a muchos artistas les pasó de que ya se tienen que operar la nariz porque ya se la destruyeron de tanto... Ya saben qué, ¿no? Incluso desde antes, no sé si recuerdan el caso del Pirulí, ¿no? Todos hablan de Paco Stanley, pero el Pirulí... No, el Pirulí lo echaron porque... Exactamente, ¿no? Sí, le gustó, era bien atascado. Claro. Sí, ese señor, sí, sí sé un poco de él. Sí era muy, este, muy rockstar. Y aparte, sí era... ¿Es de tomar? No, también el Rigo, pero el Pirulí, por ejemplo, ese hasta andaba con Verónica Castro y creo que tenía como 18 años y él ya estaba bien betarro. Ese cuate era... Por eso le escribió Verónica, por cierto. Esa es otra historia, pero lo que tú hablas, sí. De hecho, mira, ahora que está de moda el Paco Stanley, ¿no? O sea, muchísimo antes de que se pusiera de moda, pues ha habido un montón de programas y cosas sobre... O hace unos años atrás, ¿no? Cuando era más... No teníamos tantos casos aquí en México de eso, ¿no? Gente televisión que muriera de circunstancias así. Y, por ejemplo, ese es súper típico, todos los videos de YouTube hay sobre eso. La famosa, cuando lo iban a ver un narco, ¿no? De esa época. Ya en los noventas, pues el narcotráfico estaba metido hasta con los artistas de la música, de la televisión. Y no solamente era una cuestión de políticos. Pues ahí siempre ha estado metido todo ese rollo, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho también casi nadie comienza. Hablan mucho del caso ahorita por la famosa serie de Paco Stanley. Creo que tiene dos, ¿no? Tres, no sé cuántas tengan, ¿no? Y la última de Amazon, de que nada más hablan como del atentado. Pero también este productor que era la pájara Peggy. Pero en realidad él era productor, como que sea, no recuerdo su nombre. Pero él era directivo incluso de Televisa. Y cuenta el rumor que él movía ahí todo el polvo de cristal en Televisa. Y que él mismo en ese entonces todavía no estaba Emilio, sino estaba el papá, ¿no? El tigre, ¿no? Él no sabía en el tigre que este güey... ¿Qué es que se llama Humberto Navarro, haciendo mal recuerdo? No sabía él que él era la pájara Peggy. Entonces él decían que el personaje lo hacía, pero en un estado... Digo, yo no me acuerdo porque ya no veía la carabina de Ambrosio. Ya no soy tan petarro, ¿no? Pero dicen que cuando estaba la carabina de Ambrosio, él salía en un estado inconveniente. Y dicen muchos que en realidad había muchos como cómicos famosos en la carabina de Ambrosio. Pero el que más destacaba es Pajara Peggy. Y él era porque andaba, pero alucinado. Y él era el que movía toda esa situación. Se entera el tigre. Y el tigre es el que le dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces tú eres el vicepresidente de este espectáculo. No me acuerdo qué. Y lo saca de ahí. Pero dicen que él, pues se juntaban con los tres. Echaban una fosa muy famosa. ¡Órale! De los tres. Del Paco, del Pirulí y del Humberto en el Marrakech. Porque antes de que fuera un bar más acá LGBT. Especial un bar City, ¿no? Era ahí donde todas las estrellas desde entonces iban a echarse sus buenos pistos y otras situaciones. Y también fíjate que ahí ya entrando más en un tema de polémica. Ya pasando más al caso de Paco Staley. Muchos dicen que a Paco la situación que se vivió con él fue porque fue una guerra sucia. Y fue una de las primeras guerras suyas. Porque si recordamos en esa etapa, en el 99, justo en el 2000 iban a ser las famosas elecciones de Vicente Fox. El Cuauhtémoc Chas, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas y La Bastida. Y dicen, como en ese entonces el Cuauhtémoc estaba de jefe de la Ciudad de México. Dicen que le quisieron plantar la camita y fue un teatro mediático. Para decir, no, como en la presidencia de jefe de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Se echaron al Paco Staley. Y que fue una guerra sucia. Yo no me acuerdo porque la verdad tenía muy importante. Pero dicen que sí, fue muy así. Y pues la verdad en ese entonces Cuauhtémoc pues era de los favoritos. Le hacen una campaña sucia mediática diciéndole a todos de no, pues cómo dejas que se echen a este canijo. No sacaron bien la información. Él la riega y no me acuerdo el que estaba en ese entonces de procuradora de la Ciudad de México. Pero él en realidad fue como una bechara. Nos decía creo que hace dos programas, ¿no? Que él era del PRI, sale del PRI, llega al PRD, informa lo primero que era el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Y él lo deja cómodo. Él, el procurador, le dicen, oye, esta vez así está el PEC, pero como no podemos aventar al que hiciera el amigazo de este, de Paco Staley, pues vamos a armar algo. Él arma algo para decir como que ahí supuestamente el mito dice que Cuauhtémoc Cárdenas le dice en ese entonces, oye, no, no necesitamos parar esto ya. Ármate el caso. Él arma el caso. Yo sí creo que el machito, pues, para mí tenía algo que ver. Los otros, esta chica fue un adulante, ¿no? Y el otro, tal vez no, bueno, el que lo agarraron así como gatillero. O sea, a lo mejor eso sí, no creo que sean involucrados. Pero él arma el caso de mala manera y, de hecho, incluso hasta sé que no recuerdo el nombre del que era en ese entonces el procurador de justicia de aquí de la Ciudad de México. Incluso terminando todo ese caseno, Cárdenas pierde las elecciones, pierde la vacía, gana Fox. Y después, a unos meses, también supuestamente el que es el procurador aparece muerto en su departamento, que supuestamente fue un derrame cerebral. Pero todos dicen que fue por esa misma situación. Como hizo un mal trabajo, pues, se lo echaron, ¿no? Y desde ahí empecé como esas campañas raras, extrañas que pasan en la política mexicana, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Sí creen que fue un ajuste de cuentas? ¿Pero sí creen que una ida oportuna al baño te salva la vida o no te salva la vida? Ahora sí que eso sí es cultura popular casi casi, ¿no? Sé dónde lo mataron, sé que lo mataron los narcotraficantes o ese rollo. Pero en realidad no sé mucho. Pero supongo que, creo que puede ser así. Al final, bueno, algo ficticio que me da el mejor ejemplo es como en El Padrino, ¿no? Que hay un personaje que es igualito a Frank Sinatra. Que de hecho, Frank Sinatra dicen que también era amigo de la mafia. Y también cuando le va a pedir al Padrino que lo deje entrar en una película o ciertas cosas, pues siempre le hacen favores. Entonces, probablemente sí debe de ser así, ¿no? Y de la pájara, algo que quería decir hace un momento y se me fue. Imagínate lo que hablábamos, ¿no? Que te desinhibe. Y cuando de repente estás con el tema de lo del alcohol, yo imagino que pasaba lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede exponer en un momento como hasta creativo, ¿no? Este tipo se ponía así bien hype, supongo, y se le iba a la hebra completamente. Porque ese personaje era como caótico, ¿no? Parecía esquizofrénico. Pero bueno, pero ese no es mi único comentario. De la verdad, de esto no. Espero si algún día me han hecho cosas. ¿Tienes documentar el rumor? Tampoco los he visto. Según el rumor, dicen que el famoso ese del gallinazo fue porque este Stanley, el mallito, andaba, pero, y se les ocurrió así de pronto improvisar. Y dicen muchos que ellos ocupaban su programa. Y antes un comentario de Perla dice, a mí no me caía bien señor Paco Stanley. Dice, no veía su programa, pero una vecina me comentó que humillaba a su compañero Mario en sus programas. Pues sí, es del... Sí, no, maltrataba hasta los grupos, ¿no? Que llegaban, se los cabuleaba y todo, ¿no? Era pesado, ¿no? Era parte de la personalidad que todo, toda persona mexicana quería tener, ¿no? El gordito bonachón, güero, que cabuleaba a las mujeres, que les decía, ay, qué bonita falda tienes, te abría mejor en mi clóset, ¿no? Era un tipo que también les daba cierto aire de, voy a darles poesía y les voy a abrir un poco la mente. Jugaba una bola bien lodosa, ¿no? Lodosa porque jugabas en el campo del lodo y luego lo llevabas al campo del césped, ahí se limpiaba un poquito y le metías el gol y armabas el fútbol, ¿no? Por otro lado, cuando matan a Paco Stanley, el tema de adicciones en México, si no mal recuerdo, quien estaba fuerte, debe de haber sido Amado Carrillo, era el que estaba despuntando como narcotráfico. Pues justo creo que mataron en esa época también al Señor de los Hielos, ¿no? Creo que lo mataron en el... Fue uno o dos años después, pero fue seguidito, ¿eh? O sea... No, 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 fue antes. De hecho, se supone en la historia cuenta que él era socio de Paco, ¿no? Este, el Señor de los Hielos. Se lo echan. Llegan obviamente a quitarle la plaza, pues ahora sí con los de Ciudad Juárez y no recuerdo los otros grupos. Y en realidad fue como una justa de decir, ah, ya llegamos, acá somos los buenos, ya se fue este tipejo, ahora seguimos otros. Digo, perdón, perdón, que arreglamos. Pero fíjate cómo... Voy a meter otra cosa ahí. El asesinato del cardenal José Posadas Ocampo, un tema religioso. El asesinato de Paco Stanley, un tema de chiste, parándula, de tema ahí a la población. Pégale a la religión, pégale a la comedia. ¿Qué sigue? Pégale a lo político, ¿no? Son las tres estructuras de la estructura romana. Los romanos decían, dale al pueblo pan y circo y al político déjalo trabajar. Tranquilo, ¿no? En esa época México estaba en... Por dicho, también le faltó uno. Y justamente ahí empezó lo de los zapatistas. Porque también fue como muy raro de que un pueblo, un grupo armado en México y el famoso comandante era muy culto, sabio y palabras muy buenas en sus redacciones. E incluso uno de los lemas famosísimos del Fox era que iba a resolver el problema de los zapatistas en cinco minutos. O sea, les estalló, justamente en ese caso a Ernesto Cedillo, les estalló todas esas situaciones por lo mismo, ¿no? O sea, les estalla lo de, ¿cómo dices el cardenal? Les estalla lo del Paco. Luego, piche, dólar se dispara. Acababa de pasar lo del error de diciembre. Después, lo de los zapatistas. No, pues era como muerte anunciada para el PRI. Todos decían que iba a ganar Cuauhtémoc porque era la figura y a él aventaron lo del Paco. Bueno, hasta donde yo tengo esa como la... Se me olvidó esa como... Ajá. No, no, no. No se me olvidó esa como la... ¿Cómo se llama esta? La conspiración. La conspiración era eso. Que eso en realidad lo sembraron y le pegaron ahí para bajarlo de las encuestas. Y ellos querían que la bastida remontara, pero como fue uno de los peores candidatos, gana el Fox. O bueno, igual ya está pactado, ¿no? No, mira. El tema de Fox es algo distinto, ¿no? Porque Fox viene de la contracultura del PRIismo, ¿no? Que él era panista. Después, él viene como... Fue vicepresidente de Coca-Cola Latinoamérica. Él brincó, ascendió dentro de la organización de Coca-Cola por ser buen negociante. Él lo que tiene es que es buen negociante. Es un tipo que navega con bandera de estúpido, pero no. Te va a vender... ¿Quién sabe? Ya se metió en el negocio acá. No, no, no. ¿Y tú por qué crees que lo hizo? Porque es redituable. No voy a quemar las naves para no tener como regresarme a España y me quedo... Yo como sea aquí, o trueno o me trueno. Pero de qué lago, lago. El cabecita de algodón, que ahorita es nuestro presidente, ¿qué decía? O sea, al mexicano le preocupa la salud. Les voy a decir que vamos a ser suiza, ¿no? Y ya vamos a acabar su mandato y yo sigo sin llegar ni siquiera a Guatemala.